Y trajimos una nueva belleza a este staff, una nueva chica, una nueva participante Le vamos a dar la bienvenida a Anita Ferrari, ¿cómo estás Anita? Bien, todo bien, gracias Aparte muy linda, muy canchea, hablamos de belleza claramente, se la adjudicamos a Anita ¿De dónde es? ¿De dónde es? De su arduin Ah chico, bueno, cálmense un poco Los de su arduin Me están copando todos La verdad que está muy bien, estamos viendo cada vez más Bueno, Anita es diseñadora de moda, ¿puede ser? Sí Muy bien, y claramente, bueno, vamos a ver si te quedás, te sentís a gusto acá en BDM Vamos a ver Para hablar un poquito de moda, de aquello que, bueno, pasa en las estaciones, los cambios de look Los outfits, famosos outfits, que está muy de moda esa palabra ahora también Sí, suena mucho Así que, bueno, queremos que la que sabe, venga acá, nos cuente un poquito y participe de BDM también Bueno, buenísimo Bueno, te damos la bienvenida Muchas gracias El momento por ahí más célebre y más, por ahí, si se quiere, que estuvo viral en estos días Esta fue la Met Gala 2021, que es una gala de moda internacional muy importante Algo así puede ser, ¿sí? Sí, se llevó a cabo en Estados Unidos, en Nueva York Es un evento que le da comienzo a la moda anual Se hace todos los años, en mayo, pero bueno, este año con el tema de la pandemia Se retrasó, el año pasado no se llevó a cabo Se hace en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York Y, bueno, todos los años se elige una temática diferente Donde, bueno, cada diseñador se inspira en eso Este año fue... Y hay cosas ambiciosas, por lo que vemos, ¿no? Muchísimo O sea, tuendos realmente raros y mucha personalidad importante también que va al evento Se eligen los invitados Se eligen Bien, bien Cuanto más exuberante, parecería que... Había cosas como muy comunes y... Bueno, no tan comunes lo de Dan Leary, por ejemplo Claro, y otras no tan comunes, es decir, había personas vestidas más comunes Y otras fuera de lo común, como este estilo Sí, sí, como este modelo, mucha pluma, mucho dorado Y un tocado... Impresionante Es una modelo... una modelo grande de Estados Unidos, muy conocida No, Miosaca también conocida Sí Bien Y, bueno, estos looks es algo que lo hacen siempre, que hacen como para salir fuera de lo común Claro, este año, eso... la temática de este año fue Inamérica se llamó Inspirada en los diseñadores norteamericanos desde el siglo XVIII hasta ahora Ajá, muy bien, claro Bien, y de todas estas cosas que son bastante estrafalarias, si se quiere, Anita Sí A ver, esto no quiere decir que los diseñadores están muy atentos a lo que pasa Pero no quiere decir que los diseñadores van a, si se quiere, por ahí, hacer un diseño Como para que la gente salga a la calle de esa manera Claro O si se quiere salir a la calle de esa manera Puede Somos todos libres Por supuesto Pero la verdad que, bueno, es... Fijate lo que es la cartera esa, es un salchicha Sí, 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 impresionante Había uno que era todo de negro Sí, Kardashian King Kardashian Sí Bueno, ¿qué sacan los diseñadores de esto? Bueno, esto le sirve a esta J Balvin Sí Claro, de ahí sacan la inspiración para las otras colecciones de prendas que usamos Bien, bien, bien Pero son pequeños detalles que sacan elementos, herramientas Exactamente Algo que se marca en la tendencia, no necesariamente tiene que ser... Bueno, el caso de Kim Kardashian, toda tapada Claro Sí Bueno, esto por ejemplo Claro, esta máscara Sí, sí Bueno, J Balvin también estaba igual, pero se le veían los ojos, nada más Bien Bueno, Serena un poco más sobre Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La parece un ninja Floreado Bien Sí, floreado Sí, hizo mucho hincapié en la comunidad LGBT también Sí, también Algo que me pareció un poco anecdótico de él fue que, vieron la cantidad de collares Sí Bueno, después estaban las imágenes de su cuerpo, cómo le había quedado Sí, eso es un peso Un peso importante Sí La marca Sí Pero por ejemplo, uno imagina que los diseñadores toman de lo que es lo de J Balvin las flores, por ejemplo Claro El contenido de hacer prendas con muchas flores Exactamente Sí Sí Estuvo Sí, sí, contanos No, 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 aparte tengamos en cuenta que esto se hace en mayo, donde arranca su temporada Claro Primavera, verano, digamos, para ellos Claro Para ellos Estuvo Maluma también Sí, también Medio cowboys Llamativo Sí Ahí está Mirá Sí, efectivamente, cowboys, botas Sí Todo rojo Mucho cuero Ella, Donatella Donatella lo vistió Ahí están juntos Ahí está ¿A dónde llegó Maluma, eh? Mirá vos Sí Aparte rojo Mucho huevo Del reggaetón Muchos latinos, ¿no? Sí Este año se ven Y estuvo Justin Justin también Con su novia, puede ser Con su novia, sí Con zapatillas Claro Zapatillas Zapatillas Traje y zapatillas Bien Eso llamó la atención Sí, ahí está Ahí lo vemos Ahí lo vemos Eso es un traje con un pantalón Hasta ahí, normal, si se quiere Sí Abajo el pantalón me parece que es lo distintivo, ¿no? Es amplio El pantalón y, bueno, las zapatillas Y ella también Le sacó la mano Le sacó la mano, eh Cuando le puso Ahí está En dos oportunidades Claro Muy linda, muy linda Ese escote Impresionante El vestido está bueno Ahí está Eran como las conejas más llamativas Dijeron que era la más linda de la noche Junto a la Jennifer López Bueno, Jennifer López estaba también increíble Como siempre Perdón, lo de Jennifer es lo que trascendió El que estaba con Ben Affleck Claro ¿Ese vestido es de ahí? Sí Es de acá Negro con un sombrero muy grande ¿Y vas a decir alguna de ellas? No, creo que él le saca la mano Porque después salió Que si ella estaba embarazada Ah, sí Ese tipo de Hacen esas lecturas Exactamente, sí Pero bueno, en fin Bueno ¿Cuánta personalidad también visitando esto, no? Vemos que No solamente tiene que ver con la moda Sino también con un evento Donde se aprovecha a invitar Personalidades de todo tipo Más allá de la temática en sí, ¿no? Sí Sí, sí Hay uno Perdón Sí, sí, sí Tienen ahí en el Instituto del Vestido Ahí dentro del museo Unos Más o menos 8000 Entre vestidos Y accesorios O sea, todo eso Queda ahí Y después Se puede visitar Claro Mira vos Ah, queda claro Bueno, es como Digamos Un punto a tener en cuenta Aquellos diseñadores de moda O que les gustan la moda Visitar el museo Visitar, claro Porque te encontrás con estas cosas, ¿no? Tal cual Pero bueno Hay que tener Un coraje importante Para salir a la calle De esta manera Sí Pero no deja de ser También A veces vemos Bueno, mucho más En pasarelas También atuendos Bastante, bastante Estrafalarios Pero que Se toma de otra manera O sea, se busca Se le busca la vuelta Estuvo Megan Fox Hubo un rapero También muy importante Puede ser Que estaba vestido También bastante Extravagante Si se quiere Sí, puede ser Había, bueno Muchas celebridades Muchas Rihanna Que fue la que cerró El evento Sí También estaba muy Esto hay Perdón Anita ¿Algún desfile? ¿O directamente Empiezan a circular Ahí por el evento? ¿Sacan fotos? ¿Toman contacto con la prensa? Sí, como Ingresan Van ingresando Van y están en el evento Exactamente Sí Bárbaro Bien Bueno Anita Un evento importante Claramente Bueno Prestigioso De moda Que marca tendencia Sí, totalmente Totalmente Sí Como diseñadora ¿Qué podés sacar? Digamos ¿Cuál es la visión? O que por ejemplo Ves este tipo de eventos Y después En tres tiendas también Y en la ropa que vendés ¿Esto se replica? ¿O lo ves? Ah, mira Por acá viene Nueva temporada Sí, sí Se puede Se ve Se puede ver Sí Bueno El dorado mucho Bueno Las flores En primavera Verano Están siempre Los estampados ¿Qué se viene? Para ahora Primavera Ya estamos re acercando ¿No? Sí En la primavera Veranito ¿Hay algo? Sí Bueno Mucho estampado Sigue el Viste el verde Ese tono de verde Que se usó mucho En el invierno Claro Se sigue viendo Mucho fucsia Qué lindo Y tu tienda es ¿Querés decir? Anistienda Anistienda Muy bien ¿Cómo estuvo el tema Pandemia, Anita? Porque la gente Se quedó sin lugar Donde salir Más allá de aquellos Que apelaban a Clandestinas y demás Pero bueno Pero digo Porque convengamos A ver En estos lugares Las chicas Todos los fines de semana Andan dando una vuelta Por la tienda El hombre quizás Un poquito más Te compras algo Y tirás Más tiempo Salvo aquel que le gusta Comprar Sí, sí Pero me parece que Las chicas tenían Viernes, sábado Ya la vueltita A la tienda estaba ¿No? Eso cómo fue en la pandemia ¿Cómo lo manejaste? A lo mejor este año Me parece que está un poco más Se salió un poco más Obviamente Con el año pasado Se notó mucho Se siguió vendiendo Quizás no tanto Pero se vendía mucho El jean El suéter Algo que lo podés usar Sí, el buzo Todo lo Más cómodo Digamos ¿Y a través de redes Vendiste algo? ¿O sos de publicar Mucho en redes? ¿O directamente no Digo Tener alguna venta online? Todo redes Ah, buenísimo Todo redes ¿Hoy en día? Hoy en día Sí Sí, muchísimo Qué bueno Por lo menos tenés ahí Una alternativa más Sí Sí Bueno, el año pasado En un momento Se hacía delivery No sé si se acuerdan Sí, sí, sí ¿Y de ropa también? Sí, sí Un tiempo repartía Se repartía No podíamos abrir Pero podía salir Y bueno Y la venta era por Instagram Qué bueno Qué bueno Bueno, Anita Un placer haberte tenido acá Gracias, igualmente Gracias, sí Ya hablaremos de la moda De lo que se viene Sí, sí, sí Porque siempre la moda Va innovando Sí, siempre hay Muchas Y la seguimos Esperando para Para la próxima semana Bueno, muchas gracias Muchas gracias Anitta Ferrari Y con nosotros Para tener Para hablar de moda Para ver este tipo de eventos Que son La verdad que muy particulares Muy especiales Y donde va la estrella Donde va el cantante de moda Donde va la modelo Qué lindo Say Love Como en la fe Encantaron Sí, era muy hermosa Es la vuelta Esa pareja La vuelta Viste Fue muy También la verdad Que Maluma Bueno, es como el representante Nuestro sudamericano Maluma Maluma baby Maluma baby Maluma baby